Entrevistamos a Jeremy Gardner, el multimillonario de Bitcoin de 25 años, foto. J.E.T.S.S. Jeremy Gardner no es un milenial cualquiera. Cuando no está regresando y abandonando la escuela, lo que ya ha hecho dos veces, o trabajando solo medio tiempo. Por un salario de 0 dólares pesos, está ocupado invirtiendo en criptomonedas, viajando por el mundo, y administrando su inmensa fortuna. Todo comenzó hace cuatro años, cuando un día cualquiera Jeremy, entró a Twitter y se vio hablar de algo llamado Bitcoins, una, moneda, alternativa con diferentes reglas. Ver este nuevo y extraño vehículo financiero fluctuar tan violentamente en su valor. Era adictivo e imposible de resistir, el multimillonario dijo a la revista Bitcoin a principios de este año. Y así. Este joven de 21 años en aquel momento se contagió la fiebre Bitcoin, como él la llama. Y desde entonces, en solo un corto tiempo, Jeremy Gardner ha llegado a la cima de la montaña de las criptomonedas. Y está dispuesto a decirte cómo lo hizo. Jeremy Gardner viaja por el mundo, evangelizando, sobre Bitcoin. Foto, JETSS, JETSS, has ganado millones. En el reciente boom de las criptomonedas. ¿Qué le dirías a la persona promedio que está dispuesta a aprender? JETSS, INVERTIR EN BITCOIN Jeremy Gardner Invertir en Bitcoin es una de las mejores oportunidades de inversión que veremos en nuestras vidas. Pero al final del día, es una tecnología complicada. La forma en que aprendí por primera vez sobre Bitcoin, fue con los tutoriales en línea. Ahora incluso existe el libro sobre Bitcoin. Realmente solo depende de cómo proceses mejor la información. Pero a partir de ahí, ir a los sitios web de noticias, que pueden ponerte al tanto de la tecnología, es realmente útil. JETSS, ¿Cuáles son los reveses más difíciles de la criptomoneda en las economías emergentes de América Latina o en mercados como los E.U.J.G., sin tener una cuenta bancaria tradicional, ahora puedes almacenar su dinero en línea. La pregunta es cómo conseguirlo. Hasta ahora, las mejores maneras de comprar Bitcoin son usando una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Las herramientas para comprar Bitcoin sin tener esas instituciones financieras disponibles están creciendo. Por ejemplo, hay una aplicación llamada Abra donde puedes encontrar personas que vendrán a conocerte, te venderán Bitcoin si podrás pagar con dinero. En efectivo, sería el mismo desafío para un mercado no emergente como los E.U.U.U.U.U., es simplemente hacer que la criptomoneda sea fácil de comprar. Para ver el video, haz clic en la esquina inferior derecha del reproductor. JETSS, ¿Cuáles son los 5 riesgos y beneficios de invertir en Bitcoins? JG, los beneficios son claros, sube de valor. La naturaleza. General de una moneda digital deflacionaria como Bitcoin es que subirá hasta que alcance una capitalización de mercado que se asemeje al oro. También es una forma de controlar tu propio dinero, y no tenerlo controlado por banqueros o gobiernos. ¿Cuál debería ser el valor principal de una moneda digital? Hay muchos activos criptográficos diferentes. Para mí, Bitcoin es el oro digital. Hay Ether, el token nativo de Ethereum, y se usa como la moneda que permite que todo ese ecosistema de aplicaciones funcione. Hay otra moneda llamada basecoin que permanece a la par del dólar estadounidense, lo cual es realmente útil si quieres una criptomoneda que no fluctúe constantemente. Existen muchos tokens para muchos diferentes propósitos, pero Bitcoin para mí es una gran reserva de valor en oro digital. JETSS, en 2014 fundaste la red. Educativa Blockchain. Platícanos más al respecto. JG, estaba en mi segundo año de universidad y me uní al Bitcoin Club. De la Universidad de Michigan. Descubrí que había clubes de Bitcoin en Stanford y MIT, y sugerí que creáramos una organización para que compartiéramos recursos entre nosotros y cualquier otro futuro estudiante que quisiera crear sus propios clubes de Bitcoin. En tres meses teníamos más de 100 capítulos en más de 20 países en todos los continentes. Es un recurso para los jóvenes que desean conocer y colaborar con estudiantes con ideas afines y contar con los recursos para crear su propia organización de estudiantes. JETSS, en pocas palabras, como convencerías a un hombre como Warren Buffett para invertir en Bitcoin. JG, respeto profundamente a Warren Buffett, pero al final del día, él está atrapado en los caminos del pasado. Y no es el tipo de persona que necesita invertir en Bitcoin. Bitcoin es para la generación milenial, para los jóvenes, para el futuro, no es para multimillonarios de 70 años. No trataría de convencer a alguien como Warren Buffett. Creo que esto es seguridad social para la generación milenial. No es tan interesante para las personas mayores. JETSS, como, ves a las criptomonedas dentro de 5 años. JG, no podría decirte cómo las veo dentro de 5 meses. Es, una industria tan rápida. Hace 5 años, la mayoría de las criptomonedas que son populares ahora, no existían. Bitcoin valía 10 dólares. Entonces, dentro de 5 años, lo que supongo que tendremos es una verdadera legitimación de la industria. Tanto que las criptomonedas siguen desplegándose entre grandes compañías internacionales y entre la mayoría de los gobiernos de todo el mundo. Let's blockade.